Esta vez es el turno de la escolopendra. La someteré a tres hormigas Camponotus. Supuestamente, las escolopendras son más fuertes que los escorpiones. Vamos a averiguar hasta dónde es capaz de defenderse con estas tres agresivas hormigas. Nada más empezar, las hormigas la atacan fuertemente. Atentos al primer ataque de las hormigas. Lo veremos otra vez con mejores detalles. Una de las hormigas, intenta acabar por la vía rápida mordiendo fuertemente a la escolopendra. Y no siendo esto suficiente, una segunda hormiga se une a la fiesta. La escolopendra se defiende. Consigue quitarse de encima a una de estas agresivas hormigas, acabando con ella de una mordida. Aún siendo las hormigas muy resistentes, el veneno de la escolopendra surte efecto en seguida. Y la hormiga, queda fuera de juego en segundos. Las escolopendras son un orden de miriápodos-quilópodos con un total de 34 géneros y unas 700 especies. Esta, es una escolopendra cingulata. Mide unos 6 centímetros. Se esconden debajo de las piedras y salen a cazar por la noche. Igual que acaba de hacer con la hormiga, inocula el veneno de sus forcípulas a sus presas. Se alimenta de invertebrados, principalmente de arañas, cucarachas y caracoles, aunque las más grandes pueden alimentarse también de escorpiones. Incluso se han dado casos de pequeños roedores. La picadura en seres humanos, aunque no es mortal, sí es terriblemente dolorosa. Atentos al próximo ataque. Veámoslo de nuevo más despacio. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta escolopendra tiene 21 pares de patas. Se encuadra en lo que comúnmente llamamos cien pies, a pesar de no tener cien patas. Continúan los ataques. La escolopendra teme a las hormigas. Le están haciendo mucho daño. Tal vez sea esa la razón por la que ahora se defiende mucho menos. Solo intenta escapar. Atentos al siguiente ataque de las hormigas. Más información www.mesmerism.info El ataque se repite, esta vez mucho peor. Atentos La hormiga muerde con fuerza la cabeza de la Escolopendra. Los movimientos son demasiado rápidos. Veámoslo en slow motion. La hormiga le está haciendo muchísimo daño. Además, ya son varias las extremidades que le faltan. La hormiga muerde con fuerza la cabeza de la cabeza. Gracias por ver el video. Y por fin, la libera. Aunque la hormiga no ha acabado con ella, sus heridas si lo harán. Está muy mal herida, y ahora ya no es la misma. Incluso sus movimientos son erráticos. La fuerte mordida la ha dejado fuera de combate. Al parecer le aplastó la cabeza lo suficiente como para dejarla en estado crítico. Y la hormiga sigue atacando. Y ahora es el turno de la otra. Los movimientos de la escolopendra, cada vez son menos nerviosos. Increíblemente, estas hormigas la han dejado totalmente inválida. Pero sigue moviéndose, y ellas atacando. El siguiente ataque, aunque es de los últimos, lo considero bastante serio. Atentos. Las hormigas intuyen que la escolopendra ya no es un peligro para ellas. Y poco a poco, la van dejando de lado. Como habéis visto, las hormigas pueden ser rival para las escolopendras. Había tres hormigas y sobrevivieron dos. O sea que, con solo dos hormigas, el asunto ya hubiese estado muy feo, y el resultado hubiese sido el mismo. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale like, compártelo y no te olvides suscribirte a mi canal. Muchas gracias.